Ministros de Estado se movilizan al interior del país, especialmente a las regiones afectadas por lluvias para prevenir riesgos y salvaguardar la vida de la población. En Puno, la titular de trabajo Silvia Cáceres evaluó con autoridades locales las acciones de intervención ante las precipitaciones. Cáceres Pizarro recalcó que su visita tiene por finalidad continuar con el trabajo articulado iniciado en febrero del 2019 por disposición del presidente de la República. Que tengan la seguridad de trabajar de manera articulada, podemos responder adecuadamente, eficientemente, pensando sobre todo y poniendo en el centro de nuestras decisiones y de nuestras acciones a nuestra población cuneña, a la que apreciamos, con la que nos sentimos hermanos y es la razón fundamental por la cual nuestro presidente ha dispuesto que nos visite en esta ocasión.